¿Qué significa abrir un nuevo país para la ITF? Bueno, realmente es un desafío muy muy grande, porque la ITF constantemente tiene la idea de desarrollarse en los diferentes países del mundo. Andorra, hace cuatro años, comenzamos un trabajo muy muy duro, que era primero tener nuevos clubes y después formar la Federación Andorrana Taekwondo. ¿Y cuál fue el mayor desafío? Bueno, el mayor desafío es justamente tener gente en ese país donde uno quiere abrir una federación. Conseguimos que tanto Rodrigo como su hermano pudieran empezar a trabajar, empezaran a buscar las posibilidades para que el gobierno nos reconozca como deporte. Y bueno, fue un trabajo de tres, casi cuatro años, pero lo logramos. ¿Cómo surgió la idea de integrar el IIC con el KITS adaptado y el DO? Bueno, esta es una idea que sale desde una reunión con el presidente, el gran maestro Wehler, y con el chairman del comité técnico, el gran maestro Marano, de poder dar la posibilidad a los diferentes comités de formar parte del IIC y dar, por ejemplo, dos, tres, cuatro horas de acuerdo a los comités para que la gente conozca más sobre los diferentes comités que tiene la ITF y en un futuro poder hacer cursos de adaptado, de kits, de Harmony o de DO. ¿Cuál es su evaluación de este IIC en Andorra? Bueno, para mí realmente esto es histórico. Primero porque el primer día del IIC vino el secretario de Deportes, el señor Justo Ruiz, a inaugurar el IIC y a declarar el taekwondo ITF como deporte en Andorra. Y sobre todo también tener por primera vez a una mujer, a la maestra Virginia Dionisi, formando parte del comité técnico de la ITF. Creo que estas cosas son históricas, más de 18 países están presentes y lamentablemente por las restricciones de COVID tuvimos que cerrar la inscripción con 60 personas. Pero bueno, esto realmente es anecdótico porque lo más importante que esto ya es histórico. Bueno, recientemente, maestro Dueco, usted fue electo presidente de la Federación Europea. ¿Cuáles son sus proyectos inmediatos? Bueno, realmente hace muy poquito fui electo presidente de la Federación Europea, junto a la maestra Virginia Dionisi, que es nuestra vicepresidenta. Y realmente los primeros pasos que vamos a hacer es lo que prometimos en la campaña electoral, que es convocar a los nuevos comités, por ejemplo, de la mujer, de inclusión, de técnica para que sean activos en nuestra Federación Europea y podamos brindarle a nuestros miembros los mejores servicios.